Ahora empezamos con DJ Shade desde el 806 en vivo. El sabor de la seducción como tú, nadie pudo atraparme así y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción. Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres, la más especial, la que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más. Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres, la más especial, la que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más. Tú, yo, tú, yo, tú. El viento sopla, que frío hacia afuera, no más rechinan las casas de madera. Las hojas secas tapizan las veredas y a mí me siguen cubriendo nubes negras. El viento sopla y nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras. Mi alma flaquea, quisiera que me vieras, mi estampa es triste, me tupe la tristeza. Las casas de madera, casas de madera, parecen derrumbarse, igual que ellos se quejan. Desde que te marchaste, las casas de madera, se agrietan con el aire. Y a mí si no regresas, un día van enterrados. Ya llegó, ya llegó, mi tibia alterada, para que todos bailen hasta las cinco de la mañana. Ya llegó, ya llegó, mi tibia alterada, para que todos bailen hasta las cinco de la mañana. Báilala, sientela, cantala, gózala. 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 Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando Triunfante El rebelde del acordeón Celso Pilla Y su ronda Bogotá Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Mira El monstruo resuena Cucina Agua rico neva Oye Venga Como gira y mala Mientras A que se menea A que se menea Y un saludo Para todos Mis seguidores Todo el mundo tocando palmas 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 Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Hei, es en el mundo tocando palmas Música Rumero y salvaje, baila a mi manera, como los primates, soy medio rumero Voy cortando el aire, y si me dan vueltas, ya no hay quien me pare, soy medio rumero Rumero, 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 vamos a bailar La manos hacia arriba, la manos hacia abajo La mamá usa hacia arriba, la mamá usa hacia arriba, la mamá usa hacia arriba. Música ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo ni me eches mentira? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Música Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Música Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Música Música Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Música Quiero adiós Música Música Y sigue la cumbia Música El grupo sin favor Música Música Escucha esto chaparrita Música Me muero, cuando contigo no estás, mi espíritu, sin mi confianza avanzar. Música Como un fantasma te seguiré, eternamente no pararé, si tú contigo no quieres más, en lo directo ya lo verás. Música Moriré sin tu amor, pagaré, como un fantasma quizás. Moriré sin tu amor, pagaré, como un fantasma sin paz. Música 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 Gracias por ver el video.